Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, me lo dijeron y no lo podías creer que este remedio será tan bueno para el vitíligo. El vitíligo es una enfermedad que consiste en la despigmentación progresiva de la piel y se debe a la destrucción de los melanocitos que son las células responsables de la pigmentación que da color a la piel. Afecta al 1% de la población. Remedios caseros para el vitíligo. Te citamos algunos de los mejores remedios caseros para el tratamiento del vitíligo. Indicar que estos no funcionan en todos los casos, se recomienda visitar al dermatólogo barra A para este problema. 1. Pimienta negra. Se cree que puede ser uno de los mejores remedios. Algunos estudios indican que la pimienta negra contiene el compuesto piperina el cual puede provocar la producción de melanina de la piel. Se recomienda consumir pimienta negra en los alimentos y aplicar un aceite esencial de ella en la piel. Este aceite se puede encontrar en tiendas naturista o prepara con una taza de aceite de oliva y un cuarto de taza de granos de pimienta negra. Calentar el aceite de oliva y añadir los granos de pimienta negra triturados. Dejar 5 minutos, luego dejar enfriar y colar. Aplicar todos los días en la piel. 2. Arcilla roja y jengibre. Mezclar arcilla roja con jugo de jengibre es un buen remedio. Aplicar directamente en la piel todos los días. 3. Papaya. Melón. Carbanzos y uvas. Comer estos alimentos son muy recomendables dado que contienen nutrientes que ayudan a reactivar los melanocitos y que estos puedan producir melanina. 4. Cúrcuma. La cúrcuma puede ayudar a pigmentar la piel naturalmente. Hay que aplicar en la piel aceite de mostaza con cúrcuma. Para preparar esta crema hay que hervir con agua estos dos ingredientes hasta que se evapore y solo quede el aceite. Luego filtrar y guardarlo en un frasco de cristal. Aplicar una o dos veces al día durante tres meses. 5. Vitamina B. La vitamina B ayuda a frenar el crecimiento de las manchas. Por ello que es muy aconsejable tomar alimentos ricos en esta vitamina para luchar con este problema. Se puede encontrar en alimentos como el pescado azul, en las yemas del huevo, el hígado, vísceras, leche y derivados, cereales integrales, frutos secos, legumbres y verduras. Recomendaciones y consejos para el tratamiento del vitíligo. 1. Consultar al dermatólogo. Es la persona médica indicada para este problema. Podrá evaluar tu estado y ayudarte con el tratamiento adecuado para tu caso. 2. Evita la exposición solar. Las partes blancas de la piel provocadas por el vitíligo no tiene protección natural para los rayos solares. Usar protección solar muy alta. 3. Pensamientos positivos. Energía positiva y ejercicio físico. Llevar una vida relajada, sin nervios, preocupaciones, pensando en cosas agradables. Practicar deporte te hará sentir mejor y tu estado vital y nervioso mejorará. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte. Suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! ¡Gracias!